Yo he actuado de acuerdo a mis competencias, me señalan que debo ir a recibir a tres niños y a dos mujeres que habían sido trasladadas de la zona del Braem, producto de un operativo de las fuerzas combinadas. Tengo un comunicado del Ministerio de Defensa, que todos conocemos, que lo señala así. Y he articulado con el Fiscal de la Nación para llevar a los médicos legistas, a los fiscales del Callao, a recibir a estas poblaciones vulnerables. Y son ellos que, mediante actas, me entregan a mí a los niños para que los ponga bajo protección, entre tanto duren las investigaciones. Esa es la actuación del Ministerio de la Mujer. El operativo, la estrategia, las explicaciones respecto a esto, tienen que darle a los ministros de Defensa y del Interior. Preliminarmente, ¿qué es lo que le han informado? Todavía no me han informado nada. Me han dicho que está en investigación las circunstancias de la muerte de la niña. De acuerdo a lo que ha señalado el Ministro del Interior, no podría precisarse si es producto de una bala que haya salido de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional de Perú, o que haya sido porque los propios terroristas han repelido el ataque. Yo desconozco, inclusive, el lugar donde la niña ha sido hallada. Si ha sido hallada dentro de su casa o ha sido hallada fuera de esta. Esto, me imagino, la Fiscalía lo va a esclarecer porque el levantamiento de cadáver se da con participación de un fiscal. Y además, yo quiero decir a Canal N y a los más medios de comunicación, cuando la primera dama y yo recibimos a los niños y a esas señoras en el Grupo 8 el día domingo, dentro del avión proveniente de la zona del Braim vino una fiscal que participó del operativo en la zona. De manera que yo, como Ministra, he actuado de buena fe. Yo veo a una fiscal, me dan un comunicado oficial, me corresponde a mí, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, proteger a poblaciones vulnerables, porque el Estado actúa, uno, cuando los niños no tienen padres, o dos, cuando teniéndolos, estos padres no están en las condiciones de proteger a sus hijos. Y ese ha sido el marco por el cual hemos actuado. Como actuamos, ustedes recordarán, en julio, cuando se rescató, y ahí sí fue un operativo de rescate a 11 niños, juntamente con 11 personas, muchas de las cuales son madres de estos menores, y que su situación está siendo investigada por el Ministerio Público, pero hasta donde sabemos, ellas también fueron víctimas de secuestro, y estamos propiciando ya la entrega de los niños a sus madres o a sus parientes más cercanos. ¿Y qué tanto se respeta la integridad de las personas, en este caso, de una niña en estas zonas, en el zona de conflicto? El Estado tiene la obligatoriedad de respetar los derechos humanos, sea de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional de Perú, como de la ciudadanía. Eso garantiza el Estado peruano. Si ha cabido un exceso, tenga usted la seguridad que en la separación de poderes, el Poder Judicial aplicará sanción drástica. Y si la acción que ha producido esta lamentable y lacerante muerte de la niña no proviene por parte de las Fuerzas Armadas, lo que nos da a pensar es que efectivamente estos grupos terroristas utilizan a los niños como escudos humanos. Pero eso no me corresponde a mí decirlo, sino al Poder Judicial, pero yo pido celeridad en las investigaciones. Esta muerte no puede quedar impune. ¿Para ir a explicación a las Fuerzas Armadas? El Ministerio Público lo está haciendo. A mí no me corresponde entre ministros solicitar. Hay que entender que quien hace la labor de la Administración de Justicia y quien representa la legalidad en el Perú es el Ministerio Público. Le pido al señor Fiscal de la Nación accionar con rapidez y que se sepa, se esclarezca las circunstancias de esta pérdida irreparable. Estamos ahora con Jimmy Chinchay desde Surquillo. La situación en los mercados minoristas a raíz del paro de 72 horas que ha iniciado hoy el mercado mayorista de la parada en la Victoria. Jimmy, ¿qué tal? Adelante. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos hemos trasladado hasta uno de los mercados minoristas de Lima, en ese caso el de Surquillo, tras la noticia que hemos cubierto muy temprano del paro de 72 horas que se inició hoy en el mercado.